Hilarilarilarie, oh oh oh, Hilarilarie, oh oh oh, Hilarilarie, oh oh oh, Hilarilarilarie, oh oh oh, este es el show de Xuxa y os saluda con amor. Don diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, te cuidado yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decide a conseguir. Conseguir, si sigue así se lo voy a decir, que te cante ahí mi niña como gozo cuando guiñas yo quisiera. Te agarra un beso chiquitín con un swing, con aquí por allí, un beso chiquitín con un swing, un beso chiquitín con un swing. Te agarra. Baila, 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 baila y verás que feliz te estás. Baila, 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 baila y verás que feliz te estás. Las casas de mi casa se ríen con mi arte cuando paso por delante y me ven bailar. Yo digo salta, salta conmigo, salta, salta conmigo, salta, salta conmigo. Salta. Baila, 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 baila. Bailando, me paso el día bailando Y los vecinos, mientras tanto, no paran de festejar Cantando, me paso el día cantando Las canciones tarareando ¡Ay, qué feliz que soy yo! Baila con el hulao, baila con el hulao, baila con el hulao Si te quieres divertir, ven conmigo y ya verás Tengo un juego para ti, yo sé que te gustará Pronto tú lo aprenderás, si te mueves como yo Dando vueltas sin parar, bailarás el jurao Me lo quiero presentar No controles mi forma de vestir porque es total Y a todo el mundo gusto No controles mi forma de pensar porque es total Y a todos les encanta No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos A ahora... En la mañana En la mañana ¡Me mличan! A su ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!